La voz va tirado hasta la padecer, a veces sin comer, siempre sin dormir. La voz de ella, la voz de ella, era el amor de mi vida. La voz de ella, la voz de ella, era el amor de mi vida. La voz de ella, la de la juventud, de feliz, no prendía. Hablando sin cesar, tocando con mierda, la joya con ti. Y cuando hablamos con bradol y el colegio de la envía. Soy la voz de toda la juventud, y ahora le he por patir. La voz de ella, la voz de ella, era el amor de mi vida. La voz de ella, la voz de ella, yo junto a ti te va a correr. Ya no está más a mi lado el corazón, en el alma solo tengo soledad. Es que ya no puedo verte, porque eso me hizo quererte, para hacerme sufrir más. La voz de ella, la voz de ella, la voz de ella, era el amor de mi vida. La voz de ella, la voz de ella, era el amor de mi vida. La voz de ella, era el amor de mi vida. Y el querido es tan oscura, y tu amor de mi vida. La voz de ella, era el amor de mi vida.